Así es como la gente recibe a un ídolo Excalibur Haciendo su aparición en esta arena nacionalista el 1 de enero del 2014 Para enfrentarse a un trío de rudos encabezados por Rey Tortura Haciendo por Rey Cobra el marino Aquí estaba un viejo conocido de la colonia Baja California El marino para enfrentarse en contra de Matrix El marino es un muchador bastante experimentado Que tiene talento pero por alguna razón no se le ha dado la oportunidad de sobresalir Y un joven prospecto Matrix Aquí estaban en una lucha de poder a poder Matrix haciendo lo suyo El marino la característica principal de este gladiador es que se mete mucho con la gente La gente lo odia Su principal artimaña son las mentadas de madre y alemanes obscenos En cambio Matrix va empezando Tiene algo de técnica Joven, pasanillo Yuki en el fondo Y cambiando el reglamento La palanca Este Matrix Si se le da seguimiento puede llegar muy lejos Porque maneja un estilo único No es como que Ah ok Se parece a tal luchador Ni siquiera en el equipo Aquí ya Rey Cobra Estaba Rey Cobra en contra de Platino Luchadores ya experimentados Rey Cobra Domina el estilo de lucha extrema Pueden recordar en contra de Psycho Aquellos luchos Comuniones aquí Que onda, que onda Estamos en televisión Favor de no pasar ese tipo de escenas Platino Castigando A su rival Platino También es un luchador Bastante aéreo en su momento con Excalibur Formó una Una pareja Se llama Los Extremos Aéreos Y bueno Haciendo gala El que también sabe bailar Breakdance Muy bien Buen Platino No lo pierdan de vista Con Pechenilla Rey Tortura 150 kilogramos de poder Para enfrentarse Al consentido De la arena nacionalista Scaliur El padrino de Rudos TV Aquí no le estaba yendo tan bien Rey Tortura Está tratándolo como si fuese Un trapo viejo Y vámonos No, no, no Excalibur No se deja Vámonos Una patada La cual tiene bien Bien estudiadas Excalibur Para afuera Vámonos Excalibur Venía Saludando al Buki Excalibur Decía Ese cuento No me lo trago Así le dijeron a mi hermana Y ahora tiene Tres chamacos Seguían Operándose Una cachetada Le está faltando El respeto al idol Le está faltando El respeto al padrino ¿Qué onda ahí? Están diciéndole Vamos a luchar ahí Y miren Sorprendente Lo que hace El Rey Aéreo Excalibur Castigo Al cuello Cuidado Vámonos Jogar contra Rey Tortura Y esto Por esto Excalibur Es el Consentido De Rudos T.D. Un padrino Del programa El marino Como ando en las ideas No No respeta Jerarquías No le importa Quien es consentido Y quien no El va con todo Contra todos Excalibur Sufriendo Rey Tortura Rey Rey fuerte Contra Contra de Nuestro padrino Y el Rey Tortura Nos comentaba Fuera de Fuera de cuadro Que el objetivo Es Es destruir El joven Cachanilla No le importa No le importa Cuanto tiempo Se tarde Pero su objetivo Es dejarlos En máscara Y también Para Platino Tenía Pues nada Le podían hacer A A los 150 Kilogramos De poder Ay no puede ser Al platino Se le estaba Saliendo El recalentado Vámonos Vasco Para afuera Marino Metiéndose Con la gente Ve y cobra Acomodándole Las ideas Excalibur Ahora si que le estaba Diciendo Saca la mota Excalibur Y vámonos Que dijo Alguien dijo Mota Y Excalibur Reacciona Observen Aquí Lo que va a pasar Como no le decía Es el Marino De Chacal Al estilo De la secundaria Es que Estima ya El montonero Estaba Que le iban a hacer Al luchador Llega El marino Llega Rey cobra A mi No me vas a faltar El respeto Que yo soy Tu padre Le dice Latino Sufriendo Realmente Ok Oh me tiré Otro tipo Que me tiré Rasguiñándole La espalda Y dicen Que no se había Cortado las uñas En dos meses Así que Ya vamos a observar Esto El marino Matadas a la cara Ahora si Con el Con su cliente Favorito Matrix Diciéndole Quería ser luchador Pues vamos a luchar Rey Tortura Aparece Esto No Suena Nada agradable Para el técnico Y vámonos El menos Experimentado Reaccionando Que Scalibur Aquí Cabe mencionar Que los Los técnicos Habían ganado La segunda caída Aquí ya estaban Con todo Contra de Rey Tortura Haciendo Alianza La 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 antigua pareja Platino Y Scalibur O SKR Que me gusta que le digan Una lanza Al estilo Del perro Aguayo Ahora Experiencia Contra juventud Matrix Y Scalibur Una Sotón Para El príncipe De los mares El marino Vámonos 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 Chinchileguas Arriba del marino Vámonos El Rey cobra Formándolos Y vámonos Para todos Tienen Una Dos Formas Y vámonos Y no 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 Cual No Vamos Pamba China Recordando Los tiempos De De juventud De la secundaria Ahora si Esto no lo pierdan De vista Esto Va a acabar En algo Realmente Fuerte Máscara Contra Máscara Quizá Y el pronóstico Reservado Todo pareciera Indicar Que Rey Tortura Lleva las de ganar Pero con la velocidad De este Joven Cachanilla Alumno De Manuel Hernández El caudillo Y del buen Príncipe Negro Rey cobra Llega a acomodarle Las ideas Y vámonos Para los que decían Que Rey cobra No hace a llaves Esto Es un castigo A la cabeza Menosísimo Llega Platino A poner orden Vamos Les había dicho Que Platino Era aéreo Y aquí Emulando al buen Sin cara Quien sabe Que habrá sido De él Llega Rey Porque tú Diciendo A mi No me vengas Aquí no estás En el consejo Ni en la triple Aquí vienes A luchar Jovencitos Que no puedes Todos los piches Marranos A la mano A la mano A la puta A esa picheta Pando al otro lado Aquí Excalibur sirviendo De proyectil Vámonos Rey Tortura Castigando a los tres técnicos La gente La gente invitaba a otra Rey Tortura Aunque lo están presentando Como Judo Creo que Luciría un poco más De técnico ¿Por qué? Porque nos recuerda A aquel luchador Salomón Brondi A Super Porky Y a tantos ídolos Que han sobresalido Por su tonelaje Puede llegar A convertirse En un ídolo De los niños Aquí venían Los errores Del marino Matrix Demostrando Que Sabe volar Que es aéreo Y vámonos Derribando A Rey Cobra Y al marino Ahí al fondo Estaba Rey Tortura Esto no va a terminar Bien Puede ser Va a volar Va a volar Y vámonos Un lance Demasiado Estudiado Por parte De Rey Tortura El cual antes Luchaba con otro nombre Ya lo Si checan los videos Ya lo podrán ver Ahí en otras Apariciones En Ruedes TV Ahora si que Entre los tres Diciendo La unión Hace la fuerza Y vámonos Una Dos Saquen la moto Saquen la moto Que llegó Excalibur Vámonos Se acabó Una Dos Y tras La moto Style Emulando a Eddie Guerrero Platino Matrix Lance clásico Y el padrino Esto La victoria se le llevan los técnicos Encantados por el padrino de Ruz TV Escadio El lado de Matrix Y Platino Ganando la batalla Gracias por acompañarnos Yo soy el Cimarron Hasta la próxima